¿Qué sentiste cuando te dieron tu INE? ¿O tenías 18 y te dieron tu INE? ¿Para qué la querías? ¿Qué sentiste con ella? Sentí que fue una responsabilidad y una obligación. Más bien una herramienta para poder decidir. ¿Qué tan importante crees que te sea tu voto, en realidad, esta vez? Importante, realmente. O sea, los jóvenes somos una población que en mayoría no, somos el presente igual. Al igual que los demás grupos sociales y grupos de edad, pero también tenemos la ventaja de ser el grupo que tiene un poquito más de visión a futuro. Entonces, realmente es bastante importante que participemos en este tipo de... en las elecciones. ¿Qué sentiste cuando tenías el poder de tener la INE en tus manos? A ver... Pues, yo creo que es muy importante, ya que tenemos que tomar una decisión muy importante al momento de votar y poder escoger un futuro para nuestro Estado. Para mí tiene un significado muy especial porque empecé a la edad de ustedes en esto. Y en el 97 yo cumplí 18 años, ahí se ve el mariachi atrás, estábamos en mi fiesta. Y estaba yo feliz porque me tenía... había yo obtenido mi credencial de lector. Un poco por las razones que ya se han mencionado, pero también en esa época no te dejaban de entrar a la disco si no tenías tu credencial. Y al final, la verdad es que desde el 97 hasta la fecha muchas cosas han cambiado. Digo, a mí me tocó ver Mérida cuando no existía el celular. Entonces, la primera vez que vi un celular, mi papá me estaba llevando a la escuela y vi que hizo la primera llamada y era un blog, así con antena, como si fueran los de los militares. Y era alucinante, no podía yo creer que no había cable. Eso es lo que había en esa época. Entre otras muchas, los Walkman, los que ven aquí, ya no les tocó a ustedes, pero pues era con cassette. Y si te gustaba una canción, había que retroceder y atinarle a ver en qué momento empezaba la canción. Y tus audífonos. Y luego falseaban y tenías que hacerle así para escuchar una canción. Ahorita, bueno, son otras cosas. Y yo les quiero invitar a que a partir de ahora no solamente se dediquen a ir a votar cada tres años o cada seis años con su credencial de elector. Que sean parte de las decisiones de Mérida. Nos esforzamos todos los días porque esta ciudad sigue siendo la mejor ciudad. Porque yo quiero que mis hijos crezcan en una mejor ciudad en la que yo crecí. Con más oportunidades. Incluso más de las que yo tuve. Y ustedes el día de mañana eso van a querer para sus hijos. Que tengan mejores oportunidades. Hoy a mí me toca trabajar por todos ustedes, pero quiero que sean parte del equipo. Que hagamos que Mérida siga siendo esa gran ciudad de la que nos sentimos muy orgullosos. Porque estar aquí para ustedes significa que están pasando de ser habitantes a ser ciudadanos. Y la diferencia entre los dos es que al habitante no le importa lo que pasa en su ciudad. Y al ciudadano sí. Sí le interesa. Participa. Y es parte de la solución. Sean parte de la solución. Y vamos juntos porque siempre tengamos más Mérida. 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 CC por Antarctica Films Argentina